Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido Invocó al ruido Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido interrumpido El silencio adquiriendo sombra Compactos flujos Bloques de signos Señales fugadas Desdibujándose Compactos flujos Los contornos adquiridos Bloques de signos Difugnados En el espacio sin imagen Relativo de Sueño A la vigilia del sueño Jaquillo Los contornos adquirir ¡Gracias! 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 Invocó el ruido en la vigía del sueño como el tiempo vacío del cuerpo el cuerpo invoco al ruido en la vigilia del sueño invoco al ruido en la vigilia del sueño en la vigilia del sueño en la vigilia del sueño cuantos los hombres capaz que luz sobre la nieve péndulo convirtió en nada cuantos los hombres capaz que luz sobre la nieve péndulo convirtió en nada cuantos los hombres capaz que luz sobre la nieve que luz sobre la nieve cuantos los hombres cuantos los hombres cuantos los hombres capaz que luz sobre la nieve cuantos los hombres cuantos los grooves y su modeling son los hombres cuantos los hombres maltor cuantos los hombres ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. La distancia que te hizo de la tierra. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. La distancia que te hizo de la nieve. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. Juego. Que luz o me la nieve. Juego de pájaro. Búsqueme. ¿A dónde, justo, me lleva a mi alma? Describí cuántos cosas. Círculo. Juego. Que luz o me la nieve. Cuént angles más úspel, porque tú, me llevó a mi alma. Describí cuántos cosas. Círculo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.